Estoy tan feliz porque su relación y la mía cambió. ¿Estás feliz? ¿Estás muy feliz? Sí, porque ya como usted dijo... Pues menos mal que vos estás feliz, porque aquí nadie más en el canal está feliz. No es mentira. Claro que no. ¿Cómo no? Yo estoy feliz. A mí no me contradigas pues que te dije que esta semana cambiaba la vuelta gordito. Usted prometió que no me iba a dar más. Mientras estuvieran los pelados, mijo. Pero ya se fueron, pues. Se fue uno y se fue el otro. O sea, sí. Se fueron los dos. ¿Cómo te quedó el ojo? Pues como yo he sido, ¿con qué? ¿Con quién? Yo soy. ¿Con quién estás hablando vos? Me lo cambió. ¿Y por qué dice usted que la gente no está feliz conmigo? Ve, a mí me gusta el programa tuyo, pero vos me te espobas y es lo mismo como si fuera un sancocho esa vaina, amé. ¿Por qué? ¿Usted no vio a Mauri Gutiérrez? Yo vi a Mauri, a Mauri es un amigo mío, a Mauri lo represento yo. No. Esa canción que le hizo a Mailen es divina. ¿Cuál Mailen? Mailen es la actriz esta del show. ¿Qué canción? La que dice... Invisible el libreto para ti. No, señor, no, no, no. No, no, hable lo que no sea. Usted no sabe, esa canción no es a ella, esa canción no es a la tabla. ¿Y por qué dice usted que uno hace aquí un sancocho? Sancocho, mira, esta semana trajiste unos animales divinos. Sí. Las llamitas muy lindas. Bueno, perfecto. Para que te escupieran esa carota nada más. Muy lindas. Al día siguiente, pues, los perritos muy lindos. Pero es que te sobresaturas en animales vos. No. Porque ya en el show contigo, ¿para qué uno quiere más animales, mijo? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a mantener esto de entendimiento. ¿De qué? Bájame la manito, pues, dame alzaito, ¿o qué? Bueno, usted me entiende a mí también, para hacer las cosas como la tienen que hacer. Decime algo. Hoy cuando entró un personaje ahí, entró la eso y escondíste la esta ensalada que tenías comiendo, te escondí. No me cojas por aquí, te lo he dicho, no me cojas por ahí. Ahí está la macarroncita de hoy. Ven, escúchame, pues, y el reality show, ¿y cómo se llama el mulatico este, el cómico famoso? ¿Quién? El que tiene un espacio aquí que le cae otro día entre estos dos, ¿cómo se llama él? Usted debería saber porque le quitó la novia hace años. No, eso no fue así. Eso no fue así. ¿Usted y él son con hermanos? Usted y él son cuando él venga. Pero mal que el chiste lo hiciste cuando se fue la niña, pues. Sí, sí, pero ella lo ve por internet. Te agradece, papi. Mire. Pero no fui yo, yo llegué después, mijo. Sí, no, usted llegó dos días después, yo me sé la historia. No, no, no. Él salía por un balcón y usted entraba por la escalera, yo me sé todo. Pero mire, para que vea que el programa... ¡Ay! ¡Como sos de mentiroso gordito, pues! Deje que venga, hay que tirar la separación en los dientes. ¿Qué días que viene ese man para no venir? Ese mismo día tengo en línea desde Colombia. No, pero él dijo, yo sé por qué él no quiso venir. ¿Por qué? Él dijo, yo sí voy a programar Buenos Berracos, mijo. ¿A qué programa fue? Cuidado con lo voy a decir. Y él dijo, no, él dijo, a este voy a venir. Al programa de Jaime. Tengo unas ganas de hacerte así como Jaime. No me va a hacer nada, ¿sabe por qué? Porque el programa, aunque a usted no le guste, a la gente... ¡No, a mí sí me gusta, pues! No, y le va a gustar más, porque quiere que le diga quién está invitado en este programa. ¿Quién? Mire, papacito, Julio Fogonet. Ese lo traje yo, ¿qué es? ¡Ah, también, papá! También lo represento yo, mijo. ¡Maestro!